Hola a todo el mundo, mi nombre es Mar Caribe desde la ciudad de Shenzhen, China y ahorita estoy en mi casa y les quiero enseñar bueno, como es que los chinos les encanta publicar y publicar por el WeChat, que se llama la aplicación, si conocen a lo mejor unos no la conocen es... uy, no se ve el reflejo WeChat uy, se ve mucho reflejo, disculpen, espérenme ok, ya, se ve esto es el WeChat hoy quiero... o sea, los chinos publican videos vean como van ahí, video de la tienda de los cargadores para que la gente vea son tan chistosos y se la pasan publicando miles y miles de fotos de los nuevos productos entonces como que uno se mete y pues fácil puede chequear los nuevos productos por ejemplo, en este caso las cases estas con con el líquido, la botella líquida mil cosas más, déjenme les enseño este amigo por ejemplo vende diamantes y ahí se la pasa publicando los diamantes, los quilates que más y bueno, pues uno ahí les puede preguntar tengo otros que son... que venden bolsas réplicas y se la pasan publicando sus bolsas y sus... sus precios y todo miren, a ver, espera este por ejemplo de nuevas cases ahí están, se ven entonces este WeChat es súper, hiper famoso en China para hacer la promoción de los productos es como lo máximo para los chinos ellos están publicando todo el tiempo pasándose la noche y veo publicaciones o desde súper en la mañana ellos publican, publican ya ven los cargadores entonces uno ve los productos nuevos y pues claro que va y como que pregunta bocinas bueno, aquí hay todo déjenme ver más pero son chistosos a veces se van tomando un video porque en el WeChat se pongo a tomar un video como de 7 segundos acerca de su tienda y de sus cosas y ponen su número de teléfono ponen a veces el precio a veces no porque pues muchos están haciendo competencia fotitos así de que de que están empacando productos y están por enviarlos esperen, déjenme ver si se enseña que ya queda que se carga porque tengo activado el VPN en China para tener YouTube y para tener Facebook necesito pagar una red una cosa que se llama VPN miren por ejemplo lo que publican así de que fotos de que ya están empacando los cables de las órdenes como son los cables y así varios proveedores publican sus cosillas que más es divertidísimo el WeChat porque hay unos proveedores que no paran de publicar bueno como estilo Marcaribe en su Facebook pero ellos son duros o sea con ganas de vender con todas las ganas de vender aquí vienen otros miren estos son de relojes estos de relojes Dios mío me vuelve loca yo lo agarré porque tenía un amigo interesado en comer relojes entonces pero después yo ya no compro y siempre está publicando pero a la vez no lo quiero borrar porque de cases de iPhone las mil fotillos y así entonces todo el mundo publica en el WeChat de hecho hasta abren WeChat especiales para la venta de los productos miren estos relojes están bien bonitos Swarovski un proveedor amigo los vende no estoy promocionando pero a ver ey abrase a ver si quiere abrir espera bueno a ver hago la son de que está Swarovski y ahí viene como que uy Swarovski está cargando los fotos entonces uno ahí y vean como se puede grabar pequeños videos abajo así las fotillos ahí para vender entonces el WeChat que es la aplicación china es como lo más grande en China lo más famoso para estar publicando fotos y para vender porque es fácil que uno agregue a otra persona al WeChat por medio de uno tiene un código entonces a ver les voy a enseñar para que sepan yo cuando voy con los proveedores tienen por ejemplo este código y entonces yo nada más escaneo el código y listo ya tengo en el WeChat al proveedor y es muy fácil estarle preguntando cosas y estar checando sus nuevos productos claro que no publican toda su lista o sea porque es demasiado pero si los nuevos productos están ahí duro y dale en publicarlos y este es su código este es el símbolo del WeChat las carillas la carilla blanca con azul con la blanca y la verde perdón y pues el WeChat es súper conveniente entonces esa es como la manera más moderna ahorita en China de vender sus productos bueno gracias por mirar este video que es súper corto pero quería compartir con ustedes lo gracioso porque miren lo que a veces me da risa unos que se la pasan poniendo videitos de de su tienda a ver les voy otra vez a ver si este es su tienda de su tienda de sus powerbanks vean como va girando y ahí se ven los powerbanks o sea como que miren miren que bonitos powerbanks me van a comprar entonces ya uno pregunta bueno gracias a todos por mirar el video y bueno síganme en mi página de Facebook Instagram en mi página de Facebook para negocios se llama from china with love y mi página de Facebook para la salud se llama marcarive lifestyle mi Instagram se llama marcarive y les agradezco mucho mi página personal es from china with love punto tv y la voy a estar actualizando más perdonen que no he hecho ya tantas actualizaciones voy a poner un catálogo ahí próximamente gracias a todos por mirar mi video los estimo mucho les mando un gran abrazo quiero mucho éxito para todos y espero pronto hacer negocios con todos los amigos de habla hispana un beso enorme